La vida es más pequeña que los sueños, dijo la escritora española Rosa Montero y seguramente esos sueños, tanto los que tuvo dormida como los que tuvo despierta, fueron los que le permitieron tener al día de hoy una obra tan vasta y tan variada. Rosa Montero es la protagonista del Entre Letras de hoy, es escritora y periodista, nació en Madrid en el año 1951, su madre era ama de casa y su padre banderillero, que es el torero ese que le pone las banderillas al toro ya sobre el final de la lidia antes de que el torero principal lo mate con el estoque, la espada que utilicen. Y paradójicamente hoy Rosa Montero es una gran activista contra las corridas de toros. Pero bueno, vamos a empezar primero por su infancia. A los cinco años Rosa Montero se enfermó de tuberculosis y tuvo que quedarse en su casa recluida durante casi cuatro años sin ir al colegio ni nada. Entonces evidentemente en esa etapa ella comenzó a escribir y a leer de forma voraz. Los invito a ver un fragmento ahora de una entrevista que le hizo la argentina Mariana Arias para su programa Rush de Perfil TV. Y en este fragmento Rosa Montero cuenta sobre lo que escribe y también para qué escribe. Siempre se escribe sobre lo mismo en realidad, todos escribimos sobre las mismas obsesiones e intentas encontrar una manera nueva de contártelas a ti misma, que sea una manera más profunda, que sea una manera más precisa, que sea una manera más bella. ¿Y más tranquilizadora también para vos como ser humano? Pues fíjate que no sé, es una buena pregunta porque realmente a veces me dicen escribes es una terapia escribir y tal, pues decir que hay que escribir es una terapia es minimizarlo. Escribir realmente, ser novelista, escribes novelas, la mayoría de nosotros desde la infancia, desde que somos niños y es nuestra manera de vivir y escribir es como un esqueleto que te mantiene en pies mucho más que una cosa terapéutica. Pero es verdad que escribes, entre otras cosas, para intentar perder el miedo a la muerte, escribes para intentar encontrar un sentido a la vida, así que desde ese punto de vista puede ser tranquilizador. No escribes para tantas cosas, escribes también para poder vivir otras vidas, para escapar del encierro de tu pequeña vida, escribes para eso, para intentar entender todo lo que te agobia. Yo pienso que a veces escribo novelas para tener algo en que pensar en el miedo de las noches, cuando te acuestas y la oscuridad se llena de monstruos, pues si tienes una novela siempre estás protegido. Una buena estrategia para el insomnio esa, voy a ver si la utilizo. Me hago novelista ahora. Bueno, Rosa Montero a los 17 años empezó a estudiar periodismo en la Escuela Superior de Periodismo de Madrid y también empezó a estudiar a la vez Psicología en la Universidad Complutense, pero esta última carrera no la terminó. Porque ya a los 18 años, a partir de 1970, ella empezó a escribir para distintos medios de prensa y se convirtió en una gran entrevistadora. De hecho, la técnica de Rosa Montero de entrevista se estudia en varias universidades, no solo de España, sino también de toda Latinoamérica. Ella lleva realizadas más de 2.000 entrevistas y entre ellas ha entrevistado, por ejemplo, a Yasser Arafat, a Richard Nixon, a Indira Gandhi, a Paul McCartney y a la Premio Nobel de la Paz, Malala Yusafzai. Montero publicó su primer libro de ficción en el año 1979, que se llamó Crónica del Desamor. Ella ya antes había publicado libros periodísticos y fue a partir de la publicación de esta novela que empezó, se animó a seguir publicando obras de ficción y publicó un montón, porque en todos estos años publicó un libro más o menos en un promedio de cada dos años. Los invito ahora a ver un fragmento de una entrevista que le hizo el periodista Saúl Fernández en el ciclo La Palabra, en el Centro Niemeyer, en Avilés, en España, en el año 2015, que aquí ella habla sobre su pasaje en su literatura de la realidad a la fantasía. La idea más convencional de la realidad, digamos, a mí me parece una idea muy limitada, muy alicorta de la realidad. La realidad como algo solamente el 2 más 2, 4, y esta mesa tangible, y la realidad no es más que esto, pues eso yo creo que es, que en literatura sería el costumbrismo casi, pues eso yo creo que es una idea de verdad muy, muy, muy esquematizada y muy pobre de la realidad. La realidad incluye, la realidad incluye los delirios y los sueños y las fantasías también, la realidad incluye todo eso. El nazismo fue un delirio y cambió la realidad del siglo XX, o sea que para mí, entonces dentro de mí yo no tengo ningún problema con ver la realidad con toda esa, digamos, variedad, desde lo más racional a lo más fantasioso. Lo malo es sacarlo fuera, porque fuera está muy comportamental, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar como periodista con 19 años, estaba estudiando. Empecé a trabajar como periodista con 19 años en los años finales del franquismo, en una España, aquí habrá gente mayor que lo recuerde, en una España de un machismo aterrador. Bueno, ibas a pedir trabajo a los periódicos y te decían tan tranquilos que no contrataban mujeres, por ejemplo, porque no era ilegal. Entonces, cuando yo con 19 años y con una pinta de niña pequeñita que siempre tuve, empecé a trabajar en aquel entorno que eran todo hombres, pues tuve que, inconscientemente y para protegerte, tuve que ocultar mi parte fantástica y lo que hice fue potenciar la parte racional y lógica porque era como el territorio de lo viril, ¿no? Entonces, tenías que ganarte el respeto, pues siendo igual de racional y de lógica, con discusiones y tal. Entonces, y tapé, oculté la parte fantástica porque eso era visto como las vagarosas tontunillas de mujer, lo fantástico. Entonces, tan es así y tan lo tapé y lo reprimí que escribí mis cuatro primeras novelas dentro de lo realista, digamos, más realista, ¿no? Tardaste 11 años en sacar Temblor. Tardé muchísimo. Hasta Temblor, que lo publiqué en 1990, y yo ya tenía 39 años, hasta Temblor, que fue mi primera novela de ciencia ficción, pues no pude sacar mi parte fantástica, ¿no? Y luego Rosa Montero siguió explorando en el género ciencia ficción, en muchos libros, y de hecho creó uno de los personajes más populares, que es Bruna Haski, y ella dice que se parece mucho a ese personaje, Rosa Montero. Y Bruna Haski es una replicante, un androide, que es un detective privado en un Madrid futurista y que es protagonista, Bruna Haski, de una trilogía de novelas, que son Lágrimas en la lluvia, de 2011, El peso del corazón, de 2015, y Los tiempos del odio, de 2018. Rosa Montero ha ganado 10 premios periodísticos y 18 premios de literatura, entre ellos el Premio Nacional de las Letras Españolas, que lo ganó en el año 2017. Ya hace algunos años que decidió alejarse un poco del periodismo para dedicarse solo a la literatura. Lo único que mantiene es una columna de opinión en el diario El País, diario en el que trabaja, desde el año 1976. Ahora sí, entonces, vamos a disfrutar de la interpretación de Jorge Temponi del cuento El Negro, de la escritora española Rosa Montero. Estamos en el comedor estudiantil de una universidad alemana. Una alumna rubia e inequívocamente germana adquiere su bandeja con el menú en el mostrador del autoservicio y luego se sienta en una mesa. Entonces advierte que ha olvidado los cubiertos y vuelve a levantarse para tomarlos. Al regresar, descubre con estupor que un chico negro, probablemente subsahariano por su aspecto, se ha sentado en su lugar y está comiendo de su bandeja. De entrada, la muchacha se siente desconcertada y agredida, pero enseguida corrige su pensamiento y supone que el africano no está acostumbrado al sentido de la propiedad privada y de la intimidad del europeo o incluso que quizás no disponga del dinero suficiente para pagarse la comida, aún siendo esta barata para el elevado estándar de vida de nuestros ricos países. De modo que la chica decide sentarse frente al tipo y sonreírle amistosamente. A lo cual el africano contesta con otra blanca sonrisa. A continuación, la alemana comienza a comer de la bandeja intentando aparentar la mayor normalidad y compartiéndola con exquisita generosidad y cortesía con el chico negro. Y así él se toma la ensalada, ella apura la sopa, ambos pinchan paritariamente del mismo plato de estofado hasta acabarlo, y uno da cuenta del yogur y la otra de la pieza de fruta. Todo ello trufado de múltiples sonrisas educadas, tímidas por parte del muchacho, suavemente alentadoras y comprensivas por parte de ella. Acabado el almuerzo, la alemana se levanta en busca de un café. Entonces descubre en la mesa vecina, detrás de ella, su propio abrigo colocado sobre el respaldo de una silla y una bandeja de comida intacta. ¡Gracias!